Bueno, ¿y conoce usted cómo se calcula y por qué se realiza el bono escolar? Bueno, pues uno de nuestros equipos ha investigado y resuelve esta interrogante en la siguiente nota. Los estudiantes de los centros educativos públicos reciben un bono escolar, esto es debido a los pasajes que ellos pudieran gastar durante los días que ellos asisten a clases. Durante esta semana se realizó el pago del bono escolar respectivo a los meses de febrero a mayo y a decir de la directora departamental de educación, a mediados de septiembre estarían pagando el bono de los dos bimestres restantes. Nosotros tenemos que pedir a la DAFI, a la oficina financiera del Ministerio de Educación, la cuota y los fondos para poderlos depositar a los estudiantes, pero nosotros no se solicita únicamente lo de los subsidios, sino una serie de programas que tenemos en la dirección departamental. Entonces, pues esto lleva un tiempo el trámite de aquí para la DAFI y luego a finanzas, pero nosotros esperamos hacerlo lo más tarde el próximo mes. ¿Es el día de septiembre? Sí, pues esperamos que sea a mediados de septiembre. El bono varía para cada estudiante y se calcula de la siguiente forma. A los estudiantes de los centros educativos de jornada matutina y vespertina son dos quetzales 20 diarios. Entonces, lo máximo que puede recibir es 90-20, pero dependiendo de los días que se trabaja en el mes. Por ejemplo, se restan los días de feriado, de los días de azueto y también las inasistencias de los estudiantes. Por eso no puede ser igual para todos. Y en la jornada nocturna es doble, es decir, los estudiantes reciben 440 diario, pero también se hace la suma dependiendo de los días laborados. Hace falta que dos cuotas, es decir, de dos bimestres sean saldadas a los estudiantes. Sin embargo, no hay toda la previsión y es posible que en el mes de septiembre entonces ellos reciban esta cuota. Son de 2.20 para las jornadas vespertina y también 440 por cada día para los de la jornada nocturna. Y según la hora de la jornada,